Ritmo que alegra Cuando lo bailas, pachanga, ritmo que alegra En mis brazos quiero tenerte para besarte, lindita Pues tengo miedo perderte porque eres muy bonita Ritmo que alegra, pachanga, cuando lo bailas, pachanga 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 Ritmo que alegra, pachanga, 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 pachanga Ritmo que alegra, pachanga, 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 pachanga Ritmo que alegra, 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 pachanga, pachanga, pachanga ¡Gracias! Ritmo que alegra, pachanga, cuando lo bailas, pachanga Ritmo que alegra, pachanga, cuando lo bailas, pachanga